Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Soy el Dr. Francisco Soriano y el día de hoy tenemos una cápsula patrocinada vía Patreon por el compañero Philip Springer, quien gracias al apoyo que nos brinda mensualmente se ha ganado el beneficio de sugerirnos el tema del que íbamos a hablar en esta ocasión. Y este ha sido ni más ni menos que una cápsula sobre Jerónimos Vanaken conocido como El Bosco, un extraordinario pintor de los Países Bajos que fue el eslabón entre la pintura medieval y la pintura del Renacimiento. Hablaremos hoy entonces de Jerónimos Vanaken, El Bosco. Jerónimos Vanaken, conocido como El Bosco, nace alrededor de 1450 en la ciudad de Hertogenbosch, también conocido como Bolduke, en los Países Bajos. Y si bien durante décadas sus primeros años de vida fueron un misterio, gradualmente se han conocido datos que permiten crear una cronología sobre este autor, llegando a la convención de que el primer documento que demuestra su existencia data del 5 de abril de 1474, cuando acompaña a su hermana Caterina en un caso de arrendamiento donde también figuran sus hermanos Wassen y Johannes. Para este año, El Bosco ya debería de ser mayor de edad, siendo este documento evidencia de su nombre de pila, Jerónimos. Si bien en 1604, su primer biógrafo, Karel Van Mather, empleó la forma holandesa del nombre Jerónimos, y en el mismo periodo, el español Sigüenza lo menciona como Jerónimo. Posteriormente, en el año de 1510, un documento de la cofradía de Nuestra Señora de Hertogenbosch, señala que el 10 de marzo de ese año, había tenido lugar una cena en el hogar de Jerónimos Vanaken, pintor que firma como Jerónimos Bosch, y a quien sus amigos, familiares y vecinos le apodan Joaim. A partir de esto, la genealogía del Bosco puede rastrearse hacia la familia de Thomas Vanaken, pintor proveniente de Aschen, en Alemania, de donde había tomado el apellido Vanaken, y quien emigra a los Países Bajos en 1404. En 1427, se traslada a Nimega, donde establece su propio taller de pintura, empleando a su hijo, Jan Vanaken, el abuelo del Bosco, quien posteriormente emigra a Bolduque, llevando consigo las enseñanzas de su padre, para abrir su propio taller. En este, emplearía al menos a uno de sus hijos, y finalmente a cuatro de sus cinco nietos en el oficio de la pintura. De este modo, el Bosco pertenece a una tradición ligada a las artes, específicamente a la pintura de cuatro generaciones, una tradición sin igual en toda la historia de las artes europeas. Tras la muerte en 1478 de Antonius Vanaken, padre del Bosco, el estudio y la casa familiar pasan a ser propiedad del hermano mayor de los Vanaken, Goaizen, quien fallece en 1516. Hacia 1475, existe evidencia de que los hermanos Vanaken, ya eran reconocidos tanto en el gremio de pintores, como en el de evanisteros, como lo prueba el encargo del retablo de Adrian Brand Wessel, obra que se complementa en 1501, por dos paneles encargados directamente a Jerónimos Bosch, por una pequeña cantidad de dinero. Hacia 1480, con alrededor de 30 años, Jerónimos contrae matrimonio con Aleit Goijard van der Merben, aparentemente mayor que Jerónimos e hija de una acaudalada familia de comerciantes, lo que aportó al matrimonio una dote considerable de dinero, propiedades y una red de conocidos que le permitió al Bosco ampliar su círculo de empleadores potenciales. El matrimonio con Aleit permite al Bosco financiar su propia carrera como pintor, distanciándose del taller familiar y abriendo uno propio, a la par de una casa matrimonial tan imponente, que era un motivo común en las representaciones de Bolduque, calculándose en poco más de 600 metros cuadrados, entre la casa familiar, un taller para trabajar y la residencia de la servidumbre y los ayudantes. En 1484, Aleit hereda la finca Tenroedecken en Orsot, dedicada a la explotación de los bosques cercanos, por lo que los ingresos de la familia del Bosco le permiten dedicarse por completo a su obra y vivir de sus propiedades, formando parte de la élite de Bolduque, que poseía la mitad de los inmuebles y aportaba poco más del 50% de los impuestos. Por si esto fuera poco, la producción plástica del Bosco también tributaba fuertes sumas de dinero al patrimonio familiar. Por ejemplo, en septiembre de 1504, recibió un pago de 360 florines por un tríptico sobre el juicio final, encargado por Felipe el Hermoso, duque de Borgoña y posterior rey de Castilla. Una cantidad con la que se podía mantener sin problemas a una familia de clase media en el Bolduque de la época, o como parece que el Bosco hizo, comprar un buque recreativo conocido como Coca. La creciente fama de Jerónimus le trajo no pocas ofertas de mecenasgo, entre las que destacan las de Isabel la Católica, Domenico Grimani y Margarita de Austria, quien poseía una de las copias de la célebre Tentación de San Antonio, comprada al pintor aún en vida. En 1487, el Bosco pasa a formar parte de la cofradía de Nuestra Señora de Bolduque, un grupo selecto estratificado entre miembros externos y miembros jurados. Si en lo que Jerónimus era parte de esta última élite reservada para los eruditos en teología, podemos deducir que el pintor estaba familiarizado con la literatura asociada a la devotio moderna, así como con los libros de Dionisio Cartujano y sus 180 volúmenes respecto a la contemplación y del desprecio del mundo. Incluso podría haber conocido a Erasmo de Rotterdam durante su estancia de estudios en Bolduque entre 1484 y 1487, quien era apasionado de la pintura al grado de tener un permiso especial para pintar dentro del convento. Hacia 1498 queda registrado que el Bosco firma como pintor y no como maestro, lo que indica una separación del gremio de pintores, probablemente porque su riqueza y su fama le permitieron desentenderse de las obligaciones de enseñanza forzosas para los integrantes del gremio, así como responsabilidades económicas con el mismo. En cambio, su pertenencia a la cofradía, si bien no le exigía el celibato, sí le requería para hacerse cargo de distintas actividades religiosas, desde hostiario y lector ocasional de la Biblia hasta exorcista, actividades destinadas a las cuatro órdenes inferiores del clericus. Al ser el Bosco el único pintor dentro del círculo interno de la cofradía, su convivencia con magistrados, teólogos, médicos y abogados le aseguraban información de primera mano respecto a los temas que representaba en su obra. Así como una red de élites religiosas y seculares, cambió la clientela del Bosco y le dotó de poderosos admiradores que frecuentaban los banquetes ofrecidos por el pintor, como recoge el libro, vino en lugar de agua, comer y beber en la casa de Jerónimos Bosch de Gerd Umberfert, quien llama la atención a la actividad de Jerónimos como un constante inventor de nuevas recetas con las que agasajaba a sus invitados y familiares. Aunque no existe el registro de las causas de la muerte del Bosco, es probable que fuera víctima de la epidemia de pleoresía en 1516, año en que recibió cristiana sepultura con el título de Insigne Pintor, siendo la fecha de su entierro un día memorable para Volduque, al grado de aportar una pequeña cantidad de dinero a cada mendigo de la ciudad en memoria de su hijo favorito. La técnica. Karel van Mader describe la pintura del Bosco como un eslabón entre los primitivos flamencos y la pintura renacentista. Si bien Jerónimos se aparta gradualmente del estilo holandés, a la par de que su imaginería y habilidad técnica resultan en efectos innovadores para la época, logrando ilusiones de profundidad y textura pocas veces vistos. En su texto, Vida de Pintores Flamencos, Mader señala que hay diferentes calidades en la pintura del Bosco, desde las capas casi transparentes que permitían ver el trabajo de dibujo y la imprimatura original, hasta la aplicación de capas densas muy alejadas del refinamiento de la pintura holandesa. Y si bien acepta que la técnica de Jerónimos no era exclusiva de este autor, da por sentado que debía de trabajar de manera más o menos directa en su etapa temprana, ya que la mayoría de estos cuadros fueron realizados en una sola sesión, y en cambio, con capas delgadas en su madurez creativa, para acelerar los tiempos de secado y costo por cada una de las obras. Un ejemplo de este estilo es el célebre carro de heno, cuyo original probablemente se perdió en el tránsito hacia España, esto según la versión Demencia de Mendoza, viuda de Enrique III, para lo cual solicitó un reemplazo del mismo en el taller del Bosco. Este había producido al menos dos copias del original, una de ellas la del Escorial, cuyo estudio de endocronológico, es decir, el recuento de los anillos en la madera que el Bosco usaba como soporte, la sitúa en el año de 1495, y la segunda, la del Museo del Prado, cuya pincelada, según el experto Nils Bundner, sería demasiado gruesa, lo que provoca una textura inusualmente áspera, que la diferencia de otros cuadros de la época. Si bien, el sobrepintado coincide con el cuadro de San Juan, también en Madrid, del cual existe evidencia que fue pintado por el Bosco, en conjunto con sus ayudantes favoritos, lo que proporciona el indicio de que el Bosco trabajaba a la par de otros pintores en una misma obra. Al mismo tiempo, resulta evidente que el Bosco realizaba trabajos preparatorios para sus piezas, como prueba la existencia de múltiples estudios, tanto de personaje como de escenas y acciones, que se desarrollan en las obras ya terminadas. Esto también prueba que el Bosco dominaba no solo el dibujo, sino también el trabajo en grisalla, ya fuera como base para el coloreado, o bien que por motivos religiosos, requiriera de un trampa ojo escultórico, o una grisalla para acentuar los efectos dramáticos, un recurso propio de los retablos que lo volvieron tan popular. Por otro lado, la existencia de dibujos al carbón se encuentra también en sus obras terminadas, y en la actualidad, es gracias a la reflectografía infrarroja, que se ha podido estudiar el dibujo subyacente, agrupándolos en los de tipo esquemático, prácticamente sin modelado, y los que presentan un dibujo más acabado con modelados, tanto en el drapeado, como en las figuras. De este segundo grupo destacan, la nave de los locos de París, la alegoría de la intemperancia del New Haven, la muerte y el avaro de Washington, y el vendedor ambulante de Rotterdam, así como la mesa de los pecados capitales, que se encuentra en el Museo del Prado. También gracias a la reflectografía, se han descubierto grandes pentimenti en este autor, como es el caso de las meditaciones de San Juan, del cual fue eliminado por completo la figura de un donante, personaje que se hallaba en los cuadros, para señalar que el mismo había realizado una generosa donación a las arcas de la iglesia local. Finalmente, el Bosco daba pinceladas de detalle en determinados cuadros, que requerían de su habilidad única, como puede verse en el documental de Pittenberg-Hüste, tocado por el Diablo, del año 2015. Aunado a la reflectografía, los estudios de endocrinológicos, han permitido diferenciar con relativa certeza, las obras del Bosco y las de sus alumnos e imitadores, los cuales eran cada vez más numerosos, a medida que la fama de Jerónimos, se extendía por toda Europa. A raíz de esto, de 41 cuadros que Charles de Tolnay, había dictaminado como genuinos en 1937, se vio obligado a reducirlos a 36, en 1965, y en 1980, Gerd Umberfert dio su beneplácito a 25 cuadros. El último estudio, a cargo de Stefan Fischer del 2013, arroja como libres de toda duda, tan solo 20 cuadros originales. Sobre el concepto, es interesante mencionar, que durante años, el Bosco ha sido asociado, tanto a conocimiento alquímico, como a la pertenencia de ciertos cultos paganos, pero que en la actualidad, esto ha sido rechazado por los historiadores. Y gracias a los estudios iconológicos, alrededor de su pintura, se ha revelado, que muchas de estas obras, tenían relación directa, con los textos de la época, así como con diferentes doctrinas en desarrollo, a partir del siglo XIII. Una de ellas, la idea del purgatorio, como un lugar físico. Otra fuente de inspiración, eran las prácticas religiosas, del bajo medio evo, las cuales se hallaban aún vigentes, en la época del Bosco, traducidas en festividades semipaganas, más o menos permitidas por la iglesia, en oposición a los motivos orientales, de referencia turca, quienes tenían bajo control, prácticamente, todos los lugares santos, de la cristiandad, y que constituían, una tercera fuente, de recursos visuales, a modo de conglomerado simbólico, o icónico, de los enemigos de Cristo, cuyos signos, eran igualmente odiosos, para el común de los cristianos, y los mismos, eran fácilmente reconocibles, en las pinturas, como es el caso, de los rasgos arquetípicos, de la población turca, exagerados, a modo de caricaturización grotesca, o el uso de la media luna, como una metáfora del mal. Este tipo de uso, que se le daba, a los motivos orientales, podríamos compararlo, con la idea, que se tuvo, durante mucho tiempo, de Osama Bin Laden, como un enemigo común, un recurso, que señala Orwell, en su novela 1984, pero que ya era propio, tanto de la pintura del Bosco, como de otros pintores, populares en la época, que así dirigían, el odio colectivo, hacia el pueblo rival. Al mismo tiempo, los conocimientos, sobre religión del autor, tanto los que había recibido, en su juventud, como posteriormente, como miembro de la cofradía, le permitía manejar, con una gran soltura, el apartado icónico, y simbólico, asociado, a la lectura, de libros religiosos. Este manejo simbólico, le permitía codificar, diferentes mensajes, mismos que se adaptaban, al público, partiendo de asociaciones sencillas, dispuestas, para el común, de los espectadores, hasta la codificación, de narrativas complejas, por medio de estructuras estables, y accesibles, únicamente, para los eruditos, de los libros sagrados. La cualidad del bosco, es coherente, con una serie, de reglas retóricas, surgidas a partir, de una lectura libre, de la Ars Poética de Horacio, en la que pedía, a los escritores, que fueran más gráficos, en sus descripciones, para propiciar, en el lector, una visión más clara, de lo narrado. Paradójicamente, un valor opuesto, es decir, que los pintores, fueran más ricos, en sus composiciones, para propiciar, el discurso, en el espectador, terminó, por convertirse, en una norma, descrita por Alberti, como, el deber, de todas las imágenes, de ser una forma, de educación estética, al servicio, del bien común. Un punto de vista, compartido, por Gregorio I, quien aplaudía, la labor de la pintura, como medio, de comunicación, bajo el lema, que los siletrados, lean en las paredes, lo que no les es posible, leer en los libros. No es raro, que bajo esta perspectiva, la imaginaría del Bosco, estuviera atada, a ciertas convenciones, que llevarían al extremo, las reglas retóricas, sin que por esto, atentara contra la moral, por medio, de lo que en la época, se llamaba, una correcta, la elección adecuada, de las formas representadas, punto culmen, de un proceso, que incluía, según Horacio, la fantasia, la elección, de las formas naturales, para su combinación, en el lienzo, la inventio, el descubrimiento, y elección, del tema a representar, y la dispotitio, la selección, valoración, clasificación, y estructuración, del material descubierto. Este proceso, era coherente, con los modelos, de la hermenéutica universalis, el método, de interpretación pictórica, más extendido, en la época, incluso, compartido, por los protestantes, el caso específico, ni más ni menos, que, de Martín Lutero, el cual, vio en las imágenes, de los santos del Bosco, un esfuerzo, loable, y notable, de dar ejemplo, de un correcto, comportamiento cristiano, aceptando su existencia, ya no, como material de culto, sino, como un poderoso, elemento, doctrinario, de su propia, idea, del cristianismo, esta capacidad, del Bosco, de conquistar, incluso, a los más férreos, detractores, de las imágenes cristianas, no podría ser, únicamente, por su habilidad, en la codificación, de los mensajes, sino, que iba de la mano, de su capacidad, casi ilimitada, de crear, visiones, de pesadilla, lo que, según Fischer, le valió, a muy temprana edad, el apodo, del creador, de demonios, un género, que le volvió, un auténtico, fenómeno viral, a finales, del siglo XVI, y cuya paternidad, nadie ponía en duda, y aunque, para Felipe de Guevara, el Bosco, siempre fue, observantísimo, del decoro, y guardó, en todo momento, los límites, de la naturaleza, tanto, o más, que ningún otro pintor, no cabe duda, que el Bosco, creaba, sus propios programas, iconológicos, destinados, a emocionar, al público, al grado, del miedo, la admiración, o el horror, como Tomás de Aquino, había exigido, a los artistas, promovía, la devoción, por medio, del impacto visceral, de las imágenes, del mal, lo que permitía, a los autores, representar, imágenes, abominables, de un modo, inusualmente, gráfico, mucho más libre, que la representación, de Dios, y la promesa, del paraíso, un elemento, que en Jerónimos, suele relacionarse, con una luz, que emana, de la nada, curiosamente, este motivo, lo podemos encontrar, en la misma ciudad, de Bolduque, en lo que son, los canales, propios del desagüe, de esta población, lo que nos permite, intuir, que probablemente, el Bosco, también era un gran observador, de la naturaleza, y del entorno, finalmente, un gran observador, de aquellas formas, que influían, dentro de la creación, de estos mundos irreales, como prueba, la presencia, de elementos, cotidianos, pero cuya dimensión, es exagerada, para acrecentar, nuestra sensación, de incomodidad, frente a esto, tan irracional, pero extrañamente, familiar, los motivos religiosos, compartidos, en las obras, del periodo temprano, del Bosco, gradualmente, giraron, hacia temas civiles, al mismo tiempo, que el público, empezaba a aceptar, las obras del pintor, por sus valores, puramente artísticos, si bien, la complejidad, del entramado iconográfico, no disminuyó, en obras, como la nave de los locos, el ya mencionado, carro de heno, o las alegorías, de la gula y la lujuria, pero también, permitió obras, de temas de moda, como la piedra de la locura, o el prestidigitador, imágenes moralinas, que advertían al público, a modo de comedia, de los peligros, de los estafadores, y los engañabobos, piezas destinadas, a un público interesado, no ya, en la obra, como alegoría, sino como un original, artístico, del taller del Bosco, lo que provocó, aún en vida del autor, la creación, de falsificaciones, de inferior calidad, tanto técnica, como iconográfica, y finalmente, la generalización, del nombre Bosco, como sinónimo, del estilo característico, del autor, aportando, a la confusión, y la mala lectura, de sus obras originales, como señaló, Susan Sontag, un autor, convertido, en un artista, alrededor, del cual, han surgido, espesas incrustaciones, interpretativas, que se han apoderado, de él, esto es un poco, de lo que podríamos hablar, de Jerónimo's Bosch, Jerónimo's Vanaken, el Bosco, un autor, que siempre se ha prestado, para la interpretación, para la ensoñación, para la magia, pero que actualmente, aún tiene repercusiones, al mantenerse vigente, a más de 500 años, de su muerte, las repercusiones, de las imágenes, del infierno, creadas por el Bosco, son la parte esencial, de donde surge, nuestro concepto, del mundo, posapocalíptico, y claro que sí, del infierno, como un lugar físico, es difícil, escapar del Bosco, cuando se trata, este tema, en la fotografía, en la pintura, en el cine, incluso en la literatura, ya que el Bosco, ha creado valores, tan notables, que nutren, la imaginación, de todos aquellos, artistas creativos, que busquen señalar, algo de esta naturaleza, de este modo, podemos encontrar, la influencia del Bosco, en músicos, como es el caso, de Buckethead, de Depeche Mode, que han rendido tributo, a través, de videos, a este autor, pero también, en imágenes del cine, que obviamente, nos remontan, a la obra, de Jerónimo Zbanaquen, no únicamente, el cine de época, sino producciones modernas, como las obras, de Lars von Trier, o como cuando, algunos autores, quieren darnos, una visión, de una naturaleza, infernal, del ambiente, o de los personajes, el Bosco, a la par, del infierno de Dante, ha definido, la visión occidental, del infierno, pero también, ha definido, todo aquello, que consideramos, mágico y oculto, y que por valores, tan extraordinarios, se presta, para la ensoñación, la mitología, y es por eso, que Jerónimo Zbanaquen, no solo, se mantiene vigente, como un pintor, sino también, como una leyenda, como un constructor, de tinieblas, como una llave, entre la vida, y la muerte, entre la noche, y el día, pero también, como este barquero, este caronte, que transporta, almas, del purgatorio, al infierno, y cuya, balsa, es el único modo, de llegar, a estos destinos, la pintura, del Bosco, es la balsa, de caronte, que nos permite, asomarnos, a estos infiernos, solo imaginados, por grandes maestros, del arte, como es Doré, como es Dante, y como es, Jerónimo Zbanaquen, el Bosco, bueno, esta es mi opinión, sobre Jerónimo Zbanaquen, el Bosco, un autor, muy interesante, es solo una pasada rápida, hay muchísimo, que leer del Bosco, cada vez, hay más documentos, donde se habla, de su vida, de su existencia, cada vez, se hacen más descubrimientos, sobre, la vida de este autor, y a raíz de eso, es que les voy a, recomendar algunos libros, que ustedes pueden consultar, si quieren saber, un poco más, de este pintor, tan extraordinario, que es Jerónimo Zbanaquen, el primero de ellos, es este libro, de Nils Wuthner, Jerónimo Zbanaquen, el Bosco, visiones y pesadillas, este libro, lo pueden conseguir, en español, es un estudio, hecho a conciencia, sobre distintos legajos, históricos, que hablan, no solo del Bosco, sino también, de su pintura, y de las relaciones, que tenía en la época, con otros autores, un libro, muy interesante, que se puede conseguir, fácilmente, se lo recomiendo mucho, el segundo libro, es este, de Hans Belting, el Bosco, el jardín de las delicias, de Editorial Avada, de Editorial Avada, este también, es un libro, bastante bueno, va a tener, ensayos de Belting, sobre la obra, sobre la vida, las influencias, las raíces, de la pintura, un libro, muy completo, que también, les recomiendo mucho, y el tercero, el Bosco, la obra completa, con textos, de Walter Bossink, de Editorial Taschen, ya saben, los clásicos, de Taschen, que tienen, ensayos, pues, de más o menos, calidad, pero, cuyo valor, principal, radica, en la calidad, de las láminas, láminas, de una altísima calidad, que nos van a permitir, acercarnos, aunque sea un poquito, a la extraordinaria, obra, de este pintor, aunque si ustedes, tienen oportunidad, de visitar, algún museo, donde tengan, Boscos, originales, no dejen, de aprovecharla, y otros dos libros, que no tengo, de manera física, pero también, los pueden comprar, vía Amazon, o descargar, en PDF, en algunas, librerías virtuales, el primero, es el que ya mencioné, vino en lugar de agua, comer y beber, en la casa, de Jerónimos Bosch, de Gert Umberfert, y el segundo, el cual, si se puede conseguir, fácilmente, aquí en México, es, vidas de pintores flamencos, de Karel Van Mander, un libro, escrito, unos años después, de la muerte del Bosco, por su primer, y principal biógrafo, que les va a asegurar, también, un acercamiento, muy genuino, hacia este autor, créanme, todos estos libros, valen la pena, si es que les interesa, el Bosco como autor, y si quieren saber, un poco más, de la pintura, y los códigos, los conocimientos, asociados, también son, muy muy útiles, como una introducción, para el estudio, de este, maravilloso artista, del cual, me siento muy afortunado, de poder hablarles, en esta ocasión, les recuerdo, síganme, en mi página oficial, en Instagram, y que nos pueden apoyar, tanto en Patreon, como en Paypal, soy el Dr. Francisco Soriano, desde la Ciudad de México, les mando, un abrazo, un saludo, y nos vemos, la semana que viene, hasta luego. ¡Gracias!